Siento que Jesús dijo, ajá, de aquí te voy a agarrar, lanzó un anzuelo que fue la biografía de San Francisco de Asís para poder explicarme yo qué es lo que estaba pasando, para poder plantearlo bien, pero en estilo puntillista a la obra que yo quería hacer. Entonces comienzo a leer una biografía de San Francisco de Asís y digo, tengo leyendo varios años las novelas que me dicen mis amigos que tengo que leer para ser un intelectual y para poder charlar en los cafés con ellos y esto es maravilloso, nada de los personajes que he encontrado se equipara a esto, entonces digo, bueno pero a lo mejor este autor estaba exagerando un poquito, la dejo, la termino, compro otra biografía de San Francisco y una más y quedo enganchado ahí de forma, algo que tocó mi corazón que es el inicio de una conversión que luego tarda como siete años, un proceso largo y a partir de ahí comienzo a aficionarme a la lectura de la vida de los santos, luego alguien me recomienda la vida de San Pío de Pietrelchina, no se la pierdan, es algo que les va a ustedes como jóvenes, les va a llegar de verdad al corazón porque el señor le regala milagros y cosas que les va a fascinar, él es un santo del siglo pasado, italiano, exorcista también, bueno con muchos dones, les va a gustar mucho, entonces yo que les podría recomendar, ah bueno después de la vida de los santos me aficiono a eso y es el 90% de lo que comienza a ser mi lectura y eso me regresa a replantear mi vida y eso me dice la verdad, la verdad, la verdad está en la iglesia católica, o sea tú has renegado de ella, tú has separado a gente de ella, pero hay que regresar porque mi vida había sido un desastre también, entonces la vida de los santos es el anzuelo con que regreso a la iglesia, luego tres, cuatro años duro leyendo eso y me topo con testimonios de sacerdotes exorcistas, a los jóvenes de pronto esa parte medio oscura, les llama la atención y como que le temen, pero también les hace cuestionarse, entonces después de esa primera etapa comienzo a leer al padre Gabriel Amor, al padre José Antonio Fortea, se lo recomiendo a un español, tiene su sitio, José Antonio Fortea, además es un excelente novelista, tiene diez novelas muy muy bien escritas y tiene su biografía y testimonios de su exorcismo, de sus exorcismos, muy interesante, entonces estas dos cosas combinadas, la reflexión, el volver otra vez a los sacramentos comienza a cambiarme de verdad radicalmente y veo una luz y comienza a llegar a mí una energía que jamás había sentido para seguir adelante, para amar a mi familia, para amar a los que tengo a mi lado, por supuesto que la mayoría de mis amigos se retiran de mí, me dan la espalda porque dicen, esto seguramente a algunos de ustedes ya les pasó, este se volvió loco y después de cuatro o cinco llamadas que dejo en sus teléfonos, jamás te vuelven a responder, pero luego me encuentro con amigos que son con los que verdaderamente me siento vivo, uno se vuelve monotemático, encuentra a Dios, encuentra la vida de los santos, encuentra a la Virgen, encuentra los sacramentos y te vuelves monotemático porque te juntas con ellos y de lo único que quieres hablar es de Dios, de las apariciones, de los milagros que les pasan a ellos, a sus familiares, de lo que les interesantísimo, entonces bueno, estos consejos, lean eso, la verdad, vuelvan, no duden, les va a funcionar y yo vuelvo a recordarles otra vez las cinco piedritas de las que les habló Alexander, o sea, en verdad que les van a funcionar, ustedes se acuerdan cuáles son, verdad, eucaristía, qué más, oración, la Biblia, o sea la palabra pero con el catecismo, el catecismo no el chiquito que se van a encontrar por ahí en cualquier puesto pequeñino, hay uno grueso en donde van a tener la respuesta a prácticamente todo lo que se están preguntando ahorita en este momento ustedes, entonces el catecismo, la Biblia, luego qué, la confesión y después el ayuno, pero bien, antes la confesión, importantísimo y después el ayuno, les va a servir en verdad, con esto termino y los dejo descansar y disfrutar del concierto. Si alguien quiere hablar de artes plásticas o algo así, si hay algún loquito por aquí pintor que piensa que todavía la pintura puede dar algo al arte, sí, ah bueno, entonces platicamos después del concierto. Que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Padre Juanjo, ¿quieres agregar algo? Yo me quedé con una duda, ¿cómo le haces para entrar a los prostíbulos? No sé, no se crea así. ¿Qué es lo que haces tú cuando vas y vas a invitar a esas muchachas a rezar el rosario? No es fácil entrar a un prostíbulo. No, y menos como a 20 allí. No, bueno, primero trato de ir a misa, confesarme, estar en gracia pues, y lo que implica estar en gracia es que me confiese, que comulgue y aparte también que adore, no nada más, voy a misa y me queda una hora, no, de preferencia una hora ante el Santísimo y si se puede poquito más, es bien bonito porque también uno se hace adicto a la oración y a la adoración y esa adicción es como dice Carlos, se vuelve uno monotemático, no quieres hablar más que de Dios. Es que, pues se tiene que quebrar la cabeza, yo me llevo un cuadro de la Reina de la Paz chiquito cuando voy a los prostíbulos, así pues de uno por uno y uno del Señor de la Misericordia, casi como de ese tamañito y los pegué así para que se cierren como una puertita y luego se abren y si veo que las morras están medias renuentonas, los cierro y me lo pongo aquí y llego como cualquier cliente, la mera verdad. Y ya les digo, mija ¿cuánto cobras? Y ya, no pues tanto, y Juan Manuel ya oyó que me aventaron un menú ahí y ya, no pues tanto, y luego ya le digo, ¿y tú? También, y les digo, no pues la mera neta cobran bien barato, no pues a dónde acostumbra ir, y ya le digo, no mija porque tú vales la sangre de Cristo, tu precio es incalculable, nunca nadie te lo ha dicho pero tú vales la sangre de Jesús y unas pues así como que se sacan de onda y ya empiezan a llorar y ya le digo, no llores, yo no vine a juzgarte, nomás vine a decirte pues que Cristo te ama y que si hay gente que te ha dicho que Dios te espera con los brazos abiertos, la mera verdad te ha mentido porque te espera con su costado abierto y pues les empiezo a hablar ya de la misericordia de Dios y así, y también a los muchachos, pero como ahí es todo revuelto, se drogan, toman y aparte se prostituyen, ya la mayoría ya nos conocen pero a veces como andan así con eso, ya pues no nos conocen y a veces como son lugares medios oscuros, voy con mi virgencita y a veces ellas me encuentran y ya me dicen, no quieres que te haga el amor y yo, no, el que te lo quiere hacer es Jesús, hoy en esta noche y yo, ay hermano perdóneme y yo, ándale, ya andas con eso y pues así, es que es lo que les digo, no se compliquen la vida, si van a hacer algo de veras por Dios, como católicos, pues hay que hacerlo pero pues si te pones a pensar, cómo iré, cómo me vestiré, bueno también no me voy vestido así, salgo encuerado de allí, entonces me llevo como un pantaloncito ahí todo desgastado, unos tenis, unos guarachillos ahí y mi morral, 20 pesos bien escondidos por lo que pueda suceder y mi morral lleno de rosarios y de imágenes y así pues llegarles ahí así, directo, pues para qué también tanta vuelta. Muy bien, muchas gracias.